Frequence Paris Pluriel 106.3 Todos en Frequence Paris Pluriel 106.3 emisiones américas y hoy día en mesa central tenemos a Efraín Rodríguez y Juanito Guanabacoa Muy buenos días a ustedes dos Nos vamos directamente hasta México, adelante Juanito Bueno, pues tenemos aquí algo interesante para esta semana que resulta impactante para, no sólo para los mexicanos dentro y fuera del país sino para todos aquellos latinoamericanos y más aún para aquellos que profesan la religión católica y otras, de ver y analizar lo que ha pasado con la visita del pontífice católico a México Y bueno, pues hay cosas relevantes, hay cosas que se deben de profundizar en este análisis porque no es una visita que pase como una película de cine y se olvide al día siguiente Tenemos la intervención de la directora del diario virtual El Andén dando precisamente una visión, diríamos, fuera de la fe de lo que significa el fenómeno social de la visita de un jefe de Estado investido de la representación de una religión a México Vamos a ver sus opiniones y después haremos un breve comentario porque, pues como les decía a ustedes, es algo que despierta el interés no solamente de los mexicanos, de los latinoamericanos y de todos aquellos que profesan alguna religión Soy Ibabel Arroyo, soy la directora del diario editorial El Andén El problema es, porque si hay un problema, que Bergoglio viene en una visita organizada por la Iglesia Católica Mexicana y ahí sí, perdón, pero no puedo reprimir La Iglesia Católica Mexicana, con honrosas y muy escasas excepciones ha demostrado a lo largo de décadas una avaricia sin freno un contubernio ofensivo con los poderes fácticos un encubrimiento de crímenes innombrables, saben a qué me refiero y una devastadora pérdida de fiel Bergoglio no viene como jefe de Estado viene como la más apetecible figura que tiene la Iglesia para renovar la fe, pero cuál fe, la fe institucional de los católicos la única que sale ganando es ella, la Iglesia miren, al gobierno federal lo ponen un aprieto que cuestiona sus deberes con la laicidad es decir, con el respeto a todas las religiones con su no catolicismo, su no religiosidad porque a ver, ni modo que Enrique Peña Nieto el presidente no lo reciba a ver, el Papa Francisco es un jefe de Estado aunque no venga a tratar asuntos de Estado sino como él mismo dice como un misionero de la misericordia porque Dios nos quiere mucho al gobierno de la Ciudad de México también lo ponen un aprieto porque sí o sí, nos guste o no nos guste por responsabilidad tenía que organizar un operativo de seguridad que nos cuesta todo, pero que tenía que hacerse no por el padre de la Iglesia Católica sino por el fenómeno que produce ¿por qué cierran estaciones del metro? ¿por molestar? no, para limitar la afluencia de gente y reducir los riesgos muchas personas de muchas partes del país y de muchos lugares del mundo vienen a la Ciudad de México a verlo de lejos o en alguno de los actos que va a tener y aquí quiero decirles ustedes ya lo saben ya lo han visto en otros medios de comunicación la enunciatura cobró por los boletos bueno, perdón no voy a culpar a la enunciatura la iglesia, porque en algunos lugares fue el párroco, en otros hasta 7 mil pesos llegaron a cobrar por ejemplo, en Michoacán por estar en una zona diamante es decir, por estar más cerca del pataflán además a la enunciatura y ahí sí a la enunciatura le importa un bledo perdón, muy poco que la Ciudad de México la Ciudad que aporta el 25% del Producto Interno Bruto del país o sea, una cuarta parte de todos nuestros recursos de productividad pierda millones de pesos en eso, en productividad le importa muy poco a la enunciatura que el metro que mueve más millones de personas por kilómetro en el mundo se paralice parcialmente y no se trata de un día un día bueno, un día hasta los Rolling Stones pueden hacernos un desastre en la ciudad no, pero no se trata de un día se trata de una semana completa ¿por qué? porque los jerarcas de la Iglesia Católica consideran primero que tienen que traer al Papa Francisco de arriba para abajo por la Ciudad de México como un león de circo y de un extremo del país al otro regresando a dormir todas las noches al sur de la capital de la República ¿por qué? ¿acaso creen que no hay ninguna cama o ningún sillón que sean merecedores de Bergoglio excepto los muy lijosos que tienen en la enunciatura? porque ninguna noche va a dormir fuera ni en Chiapas ni en Tijuana ni en Michoacán y todas las veces que se regresa necesita un operativo que afecta nuestro aeropuerto nuestras carreteras todos nuestros caminos el circuito yo sé que la sencillez y la sensatez de este hombre son reconocidas en todos lados carga a su propio portafolio ha quitado privilegios en el Vaticano ha hecho actos simbólicos muy asombrosos clavándole los pies al más humilde ha humanizado a la Iglesia a muchos no católicos hasta les cae bien por eso dudo que el Papa tenga claridad sobre las pérdidas que deja esta ciudad el formato de su visita no su visita ojo el formato de su visita y dudo mucho que sepa el impacto económico y la sacudida gubernamental que provocan los ires y venires organizados por los codiciosos jerarcas de la Iglesia Mexicana el Papa Francisco ya nos mostró de lo que es catar ya podemos hacer una evaluación ya sabemos que trae un discurso crítico un rostro afable actitudes sencillas palabras de perdón y la necesidad de un operativo de seguridad más imponente que el de la mayoría de jefes de Estado pero eso es todo el impacto de la visita del pontífice yo creo que no yo creo que hay algo más que va dejando tras de sí el Papa Modo primero va dejando imágenes de consumo político por cada escena en la que se baja el Papa Francisco a saludar a unas monjitas y me encanta y a todo el mundo le cae muy bien hay 10 selfies de políticos y miembros de la élite religiosa y empresarial platicando con él los políticos creen que esas imágenes les reeditúan y saben que tienen razón el carisma más fuerte se pega sea negativo o positivo si yo salgo aquí de pronto en una imagen con el Chapo su figura me avasalla es mucho más fuerte que la mía van a pensar muy mal de mí no van a pensar muy mal del Chapo si Enrique Peña Nieto sale con el Papa en una imagen que además está circulando constantemente bueno pues claro la figura del Papa lo avasalla y aunque no seamos conscientes la imagen del presidente de México se carga de una connotación positiva si a eso le agregamos que el poder se puede defender y se defiende y legitima con emociones y creencias religiosas no tenemos el cóctel ideal para que brinden Miguel Ángel Mancera Peña Nieto hasta Duarte y todos los demás segundo un segundo elemento que ha dejado el paso del Papa Móvil es la naturaleza de nuestro debate público una naturaleza muy pobre la verdad a la menor provocación en nuestras discusiones confundimos el respeto con el silencio el respeto con la censura el respeto con la complicidad las críticas a esta visita ya sean al Papa a la iglesia al formato a los católicos que lo siguen o a las propias ideas del pontífice han encontrado un clamor común los católicos piden respeto es decir silencio voy a decir algo que les va a sonar raro pero ninguna idea ninguna merece respeto tal que no pueda ser cuestionada o caricaturizada si quieren ninguna idea ni siquiera la idea de Dios el propio Bergoglio ahora Francisco ha cuestionado él él va más allá que nosotros él ha cuestionado ideas inamovibles sobre el carácter de la iglesia y sus representantes bien las personas merecen respeto si las creencias requieren respeto para expresar sus distintas manifestaciones desde quitarte los zapatos para entrar en un templo budista o hasta persinarse pero ese respeto no implica silencio sino atención ustedes escuchan lo que estoy diciendo lo procesan y pueden disentir lo pueden hacer de dos formas en un formato educado para seguir dialogando o a gritos y sombrerazos como acostumbran jamás se me ocurriría pedirles respeto a mis ideas y que callen como si ideas son válidas pueden ser interesantes o no pueden ser verdaderas pueden ser tontas pueden ser inteligentes pueden ser falsas pueden ser hasta lindas pero respetables no y mucho menos en el sentido de que sean incuestionables un tercer elemento que deja el paso del papamovil es el mensaje a los creyentes quizá ese elemento sea el más importante para todos los que esperaban al papa en suelo mexicano pero el mensaje del papa creo que es más importante para los que usan hábitos y promueven la creencia entre los demás es decir los sacerdotes la jerarquía de la iglesia católica miren la iglesia o mejor dicho las iglesias no solo la católica además de su misión evangelizadora juegan aunque no quieran un papel social son instituciones que agrupan individuos en torno a ciertas ideas que tienen impacto en la vida pública miren pueden hacer cosas maravillosas pueden crear o regenerar tejido social en lugares en donde se necesita también pueden hacer cosas horribles como legitimar abusos pueden perpetuar tradiciones lindas y engolosinarse con ellas y hacerlas más bellas y cada vez más llenas de cosas pero también pueden perpetuar tradiciones dañinas si vamos a escuchar las palabras de uno de los líderes religiosos más importantes del mundo yo creo que las palabras a las que tenemos que ponerle atención insisto fuera del ámbito de la fe son esas las que cuestionan a la propia iglesia esas palabras que deben ser escuchadas por la jerarquía católica mexicana pero no nada más por ella sino por todas las iglesias de este país bueno pues hemos escuchado una de las opiniones hay cosas interesantes que podemos ver de lo que dice una directora de un diario en la Ciudad de México el aspecto que es social del fenómeno de la visita del Papa a México y el otro es el análisis de las fuerzas de poder que tiene entorno como jefe de Estado y que tiene la utilización política de los mandamases por decirlo coloquialmente del gobierno mexicano y yo creo que la frase que habrá que retomar es que el poder se puede y se defiende como dice Ibabel y se legitima con emociones y creencias religiosas aquí me decía mi compañero Efraín que es interesante esto y pues la pregunta está al aire sobre la visita del Papa a México si bueno que en tal caso que le descubra la visita del Papa en México si se tiene una perspectiva política porque no no es lejano acá a los gestos políticos este Papa y también a la cuestión de la fervosidad a la religiosidad mexicana pero centramos sobre el punto político cambian muchas cosas va a ser distinta la migración en México va a reconfigurar un poco la la acción humanitaria con aquellas personas que migran hacia los Estados Unidos en condiciones infrahumanas bueno evidentemente hay un impacto hay un impacto también diríamos positivo se ha visto por ejemplo el hecho de haber separado ante la frontera con los Estados Unidos el haber dado un punto de vista y bueno ya ahí representa la toma de no de posición sino del análisis del discurso de la migración pero el mensaje no solamente es hacia el fenómeno de la migración abstracto general general que tenemos concepto del fenómeno de las sociedades sino que se va directamente a actores centrales de la política norteamericana por ejemplo Donald Trump es un mensaje a Donald Trump que es una persona que quiere construir un muro candidato presidencial que quiere construir un muro en tal caso quiere terminarlo es un mensaje también a la política norteamericana a la política del otro también es decir hacia el otro que no tolera a que viva al costado yo creo que habrá ya ahorita la derrama encascada de lo que puede significar una visita de tan alto jerarca al territorio mexicano y bueno diríamos que también el tema se divide en lo que es hacia adentro como gobierno lo que es también hacia adentro como iglesia como la fe y lo que representa también al interior el manejo político que se le pueda dar una de las cosas importantes desde el tipo político que va a estarse ventilando después meses después tal vez es el cuestionamiento a la laicidad del estado y el respeto a otras religiones y credos en el país en México porque dado que mayoritariamente podría haber un gran número de católicos en México las creencias y otras religiones distintas al catolicismo y dentro del catolicismo algunas derivaciones religiosas pues han ganado posición social han reconstruido cierto tipo de tejidos sociales voy a tocar el caso de Chiapas por ejemplo en la frontera sur se repobló con toda la clase de expulsados de los altos de Chiapas expulsados por profesar una religión algunos dicen de tipo sectario derivadas del catolicismo conocidos como aleluyos o como el testigo de Jehová y todo esto a la parte baja de la selva entonces esto quiere decir que hay un tejido social que está impelido o está auspiciado no auspiciado sino vamos a decir pastoreado por decirlo así de alguna manera dentro de la fe por religiones distintas a la católica y va a haber cuestionamientos también muy importantes habrá que recordar el pasaje de Prigioni en el consulado y bueno esto implica también el asunto del narcotráfico y otras cosas muy muy especiales o que opinas en frente de esto bueno que definitivamente después de la visita del papa hay un antes y un después en México porque ha llamado a la reflexión sobre la migración sobre la riqueza fácil que conduce al exceso y todos los fenómenos que vimos ahora el narcotráfico la mafia la violencia y que ha llamado justamente a la mesura a la mesura del poder es decir administrar bien los recursos del estado para la sociedad mexicana eso por parte del gobierno y hacia la curia mexicana iremos aquí en tanto que las voces se irán oyendo se irán escuchando las letras las iremos leyendo y es un espectro muy amplio de muchas culturas de muchas posiciones lo que sucede después de la visita de tan alto jerarca de la iglesia católica pero hay que tener en cuenta que por ejemplo el papa tuvo una posición contraria siempre ha sido la posición de la iglesia por ejemplo esta vez con la utilización del preservativo uno y otro de los casos es la no recepción de los familiares de los muchachos desaparecidos es el segundo y el tercer caso si lo podría decir es bueno se me escapó tenía otro punto pero ¿qué piensan ustedes de esos dos puntos? bueno en primer lugar también habría que acotar una situación lo que ha dicho fuera del territorio nacional al término de su visita o sea los discursos que incluso pronunció ya de salida de México que efectivamente tocan esos temas que dice Abel muy atinadamente entonces esto esto pues llena de piedritas la bolsa por iba a decir un dicho mexicano que le echa una piedrita más al buche para ver el efecto y las consecuencias de esta importante visita no es una cuestión ligera y bueno sobre los dos temas partiendo del virus del Zika es interesante ver de que el Papa Francisco trate de acorrar a una iglesia cada vez más moderna a lo que está sucediendo si bien el cierto él ha dicho que se debe permitir el uso de los anticonceptivos para evitar la 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 y que demuestra una vez más que estamos frente a un Papa moderno que no solamente quiere reformar la Iglesia Católica desde sus fundamentos, desde sus cimientos sino que también quiere ponerla acorde a estos nuevos tiempos y sobre el Sinapa, me parece que sí hubo un intento de reunión con los familiares de los desaparecidos de el Sinapa sin embargo al final se tuvo que cambiar la agenda porque también había muchos grupos que querían visitar entonces el Papa como para, bueno en tal caso la diplomacia del Vaticano para no desair a los demás grupos, por eso que decidió finalmente no aceptar a los miembros de la Iglesia Sí, hay que recordar que en el caso de la cuestión de la preservación de la contracepción y al aborto es un discípulo en Capapaz de Pablo VI que ha sido publicado en 1968 y en el cual casi los siguientes papas han mantenido la misma línea y con relación por ejemplo al homenaje que le rindió al sacerdote en Chiapas y a la teología de la congregación por ejemplo en la no condenación de los padres pedofilos en México por la congregación, no me acuerdo de lo que quiero decir más que en la congregación son puntos que son claves en la Iglesia Católica que la Iglesia Católica tiene que resolver y hacer su limpieza a ese nivel dicen, esos puntos el Papa no tocó Bueno, efectivamente si se tocaron, si esos lageros se mantuvieron es una agenda harto, complicada es una situación que de veras, vuelvo a repetir nosotros que damos la voz a las diferentes opiniones traeremos algunas que surjan en estos y lo que podemos decir es que el efecto es por verse y en la visita en el Papa hay dos formas de verlo dentro y fuera de la fe, dentro de la política pero ambas, las tres dentro del contexto social del mundo global al que nos enfrentamos y terminamos con esta, la participación de un servidor esperando que, bueno, tengamos la oportunidad de tener testimonios de los cuales la prensa general, los más medias, no hablan ni tocan donde estarán tus lágrimas cuando no existan las horas ni los segundos cuando este mundo termine sorprendorosa existencia donde estará tu conciencia donde estará tu sonido donde estará tu silencio cuando estará tu conciencia